1,2,3 Aquí estamos Señor, al frente de tu altar, hoy queremos que tú, nos digas como amar, que nos des de tu paz, tu cuerpo salvador, ese vino y esa sangre, que en la cruz tú derramaste, con el vino y con el pan, nuestras vidas te ofrecemos, y en ti creemos, te vamos a dar, todo lo que somos, sin tener reservas, pues con esta ofrenda, queremos cambiar, con el vino y con el pan, nuestras vidas te ofrecemos, y en ti creemos, te vamos a dar, todo lo que somos, sin tener reservas, pues con esta ofrenda, queremos cambiar.